¿Y como protector? ¿Habrá feria, no traje? Claro, habrá feria. Esa no es responsabilidad de la mía, pero no puede ser, no puede ser que no haya feria. Tomaremos la medida de bioseguridad. Llamaré al señor alcalde a ver si quiere participar en la feria. Señor alcalde, por Dios, el año pasado, usted comenzó con un show ahí que no sé qué, al fin en qué terminó, que si usted ponía la corona, que si no la ponía, que si se la quitaba, que si la ponía no sé quién, ¿verdad? Una locura que usted hizo ahí. Pero a pesar de eso hubo feria, ¿verdad? Hubo feria artesanal, hubo desfile, hubo con la suelta reina, hubo corrida de toros, hubo participación, se reventó arriba de la avenida España de gente, a pesar de usted. Bueno, a pesar de la locura, espero que le reflexione esta oportunidad, a pesar de la locura que a veces le da a alguien aquí en el estado táxil, bueno, haremos el esfuerzo todo, no yo, todos haremos el esfuerzo. Yo hago un llamado a los empresarios, a los ganaderos, a los comerciantes, a la oposición decente, al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo, a que hagamos un comité feria bonito. Un comité feria, no tenemos que ponerle ninguna bandera política, no es el comité feria del PSUV, ¿por qué? No es el comité feria de acción democrática, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que colocarle un color a la feria? La feria es orgullo de los tachirenses, es emblema del tachirá.